Las personas andan preguntando, ¿institucionalidad para la democracia? La democracia necesita de la institucionalidad, es decir, instituciones sólidas con reglas claras, regidas por el equilibrio y la separación de poderes, pero sobre todo independientes, autónomas y que aseguren los derechos y libertades de todas las personas, incluyendo a las minorías y aquellas más vulnerables. Pero esto sólo será posible con la participación ciudadana. En el siguiente episodio te mostraremos de qué forma podemos actuar desde la ciudadanía.